Sentimiento, que se vuelven canciones, bachá, de mente y ultra sol. Hace rato aunque me llevo y sintiendo solo, durmiendo en la misma cama y no te siento. Y va pasando el tiempo, y tú disimulas que no pasa nada, no tenemos que hacernos daño. Si todo lo que empieza se acaba, tenemos que darnos un tiempo. Porque las cosas no están bien, sabes que yo te quise. Como nadie te va querer. Tenemos que darnos un tiempo. Y si te duele, lo siento. Tenemos que darnos un tiempo. Yo quiero vaciarme el momento. Tenemos que darnos un tiempo. Porque las cosas no están bien. Tú sabes que yo te quise. Como nadie te va querer. Tenemos que darte un tiempo. Y si te duele lo siento, tenemos que dar un tiempo, yo quiero vacilar mi momento. De magia deciste que te quise, lo que sentí era alegre y lo pusiste triste. Nunca me valoraste cuando me tuviste, tú nunca me quisiste. Y ahora ya no tengo tiempo pa' llorar, y ahora ya no tengo tiempo pa' sufrir, me tengo que ir. Tenemos que dar un tiempo, yo la cosa no es tan bien, tú sabes que yo te quise. Como la viene, tenemos que dar un tiempo, y si te duele lo siento. Tenemos que dar un tiempo, yo quiero vacilar mi momento. Hace rato que me voy sintiendo solo, solo por ti, por tu abandono. No te entiendo. No es lo mismo, no se por qué cambiaste así. Por eso tengo a otra, que se vuelve bien loca y me vuelve la bomba. Yo buscándote en mi cama, y te acaso en la vecina. Oye lo que se quiere se cuida, oye lo que se quiere se cuida. Rompapapang, rompapang, rompapang, rompapang. Oye mi tú y te pasaste, rompapang, rompapang, rompapang. Rompapang, rompapang, rompapang. Tenemos que dar un tiempo, porque las cosas no es tan bien. Saben que yo te quise, como la vida. Rompapang, rompapang. Oye que tenemos que dar un tiempo, y si te duele lo siento. Tenemos que dar un tiempo, yo quiero vacilar mi momento. Hay mente pa' allá, ni más pa' aquí, ni más pa' que volar. Este mente ni que jam, pa' que se dejen un rap de jam. Otra torneí, de New Way. El sustanado musical. El production, lo juro. Con esta se tienen que pagar.